Un Nissan Pathfinder pero más equipado, suena muy interesante. Hoy lo vamos a ver por fuera y por dentro, esta es la segunda generación del QX60 y en esta combinación de colores, Warm Titanium con Black Obsidian, se ve así de bonito y les aseguro que hay mucha gente que pregunta qué auto es ese, porque no es el típico diseño, es el Infiniti con más posibilidades de éxito en el mercado de los Estados Unidos. Esto es Qué Auto Compro te ve y este, el Infiniti QX60 Autograph All-Wheel Drive. Acompáñenos a conocerlo, segunda generación del QX60. Yo lo han visto bien de perfil, pues ahora acompáñenme a ver lo más importante de esta segunda generación en término de diseño lateral, ahí lo vamos a ver. No se preocupen que no les vamos a hacer que se estruje en el cerebro para recordar cómo era el QX60. Acá lo ven y el principal cambio, detrás del pilar, acá en el pilar D, detrás de la ventanilla de los asientos traseros, aquí había una media luna y hoy hay una forma mucho más moderna, mucho más elegante en esta terminación trasera. Las ruedas, los rines en este caso de 20 pulgadas, hacen que el conjunto se vea más elegante, bueno, pero eso lo pueden ustedes también decir, lo ven más elegante. Por supuesto, hay cambios en el frontal, logo de Infiniti, aquí abajo, bastantes cromados, algunas entradas de aire falsas como este caso, pero unos faros más estilizados y estos dos hombros bastante musculosos en la parte delantera, pero donde hay un cambio claramente, es en la parte trasera, acompáñame a verlo. En el maletero, bueno, debería abrir, ahí va, ahí va, tiene que dar un par de patadas más, pero tengo que decir que no lo había probado hasta ahora y bueno, eso puede ser también la razón y hay un cambio estético claro con todas estas piezas cromadas en la parte trasera, el logo de all wheel drive y algo que ya es como obligatorio entre los autos de lujo, la marca bien grandota en la parte trasera, pero hay algo que caracteriza a este Infiniti versus sus competidores y esa es la capacidad de remolque, déjame que te cuente la historia. La capacidad de remolque de los primos Pathfinder y QX60 siempre ha sido generosa para un crossover de motor transversal, gracias a un enfriador de aceite de transmisión mejorado, receptor de enganche integrado, programación de estabilidad ajustada al remolque y arneses de precableado dedicados, dicha capacidad aumenta de las 5.000 libras anteriores a 6.000 libras, es decir 2.722 kilogramos y desde luego la referencia en la categoría. ¿Qué me dicen de la llave? La verdad que a nosotros nos gusta mucho, estas fórmulas angulosas le dan un carácter, a pesar de ser una llave muy ligera, es una llave bastante elegante y una de las capacidades que tiene es poder arrancar el motor en remoto, algo bastante interesante y por cierto, vamos a ver el motor, acompáñame a ver el motor. Este 3.5 litros V6, por supuesto capó con amortiguadores, muy fácil de abrir y este motor ofrece 295 caballos de fuerza y 270 libras-pie de torque, tiene nueve marchas automáticas, no CBT, algo que se agradece en el comportamiento dinámico de este QX60 y está conectado a las ruedas a través de lo que Infiniti llama el Infiniti Intelligence All-Wheel Drive, lo que le da ciertas características off-road, que si bien no hemos tenido ocasión de probarlas en este modelo, si los probamos en el caso del Pathfinder en la presentación nacional en Missoula, Montana. El interior del modelo cumbre de la gama QX60 Autograph, resulta atractivo y de buena calidad, aunque por ejemplo, este acolchado en el dashboard ha resultado polémico, a mí no me gusta, a nuestro director técnico le encanta, en el caso de la madera ambos nos hemos puesto de acuerdo, que un color un poquito más claro estaría genial en esta combinación de colores, pero volviendo al objetivo, gran equipo de sonido firmado por Bosset Performance y una integración de los speakers bastante, bastante interesante y tenemos por ejemplo, hueco ahí para llevar muchas cosas que podría dejar en casa, en este caso en la versión Autograph, tenemos masaje bastante básico, pero masaje al fin al cabo en los asientos delanteros y tenemos también una consola muy interesante acá, les voy a contar la historia, pero antes quiero que escuchen esto, a ver si lo oyen. Estos controles piezoeléctricos son a su vez hápticos, que quiere decir, que le rebotan, le dan feedback cuando los utilizan y así se ve, acá se distingue, que es un Autograph en los asientos y tenemos también un Sunroof muy interesante, panorámico, espejo en este caso, cámara, cámara y espejo, pero ahora está puesto la cámara y tenemos una pantalla de 13 puntos, un detalle curioso es lo que aparece un racimo de humas en medio de los controles de climatización. Ese display screen quiere decir que el filtro está funcionando, esto tiene su historia. A finales del 2006 Nissan anuncia un nuevo filtro de alto rendimiento para combatir los alérgenos y el pólen. Dicho filtro emplea polifenoles naturales de semilla de uva unido al purificador de aire a base de iones plasma cluster, casi nada. El sistema reduce los malos olores y suprime las bacterias aéreas. Ese indicador en forma de uva simplemente señala cuando el sistema está funcionando. Ya le hablamos de los speakers, del sistema de sonido Bose Performance, este QX60 cuenta con wifi hotspot y la pantalla principal es de 12.3 pulgadas y el Head-up display de 10.8. ¿Se acuerdan de la consola central en el Pathfinder? Pues ésta también se renueve, ahí se lo voy a enseñar. En esta configuración, en el Autograph, tenemos asientos capitán en la segunda fila y lo que les comentaba, acá se saca un plastiquito y tenemos muy fácil sacar la consola central, lo que va a permitir un más fácil acceso a los asientos traseros que por cierto están bastante escasos de lugar, esto ya lo habíamos visto en el Pathfinder, recordándoles que al final estos dos autos son primos hermanos, tenemos controles y USB-C y USB aquí atrás y también una entrada de 120 voltios y los controles de climatización, se ven cómodos estos asientos y hay bastante espacio, eche muy para atrás el asiento delantero para filmar el interior. ¿Qué es lo que más nos gusta? El diseño atractivo por dentro y por fuera, la transmisión automática convencional de nueve marchas en lugar de la CBT anterior, la capacidad de remolque generosa para un auto de estas características, las buenas capacidades todoterreno probadas en el Pathfinder, el Apple CarPlay inalámbrico, el volante, reconocemos que tenemos cierta debilidad por los volantes de Nissan y el ProPilot Assist, que por cierto ya necesita ir un paso más adelante en las capacidades de manejo autónomo para ponerse cerca de la competencia. ¿Qué nos gustaría? Que el motor V6 fuese más suave y silencioso, en potencia estamos bien, casi 300 caballos mueven con alegría este QX60. Que el interior, sobre todo la tercera fila, fuese más amplio y que también el Android Auto fuera inalámbrico. Y ha llegado el momento de despedirnos y como siempre vamos a hablar de los precios. El QX60 más barato que puede comprar es el Pure Front Wheel Drive, que cuesta aproximadamente 50.000 dólares, 49.000 largos y este, la versión Autograph, la versión que hemos probado, que hemos hoy hecho el review, sube hasta casi los 66.000 dólares con todo el equipamiento que hemos repasado. Ya saben que nos hacen mucha falta sus comentarios, que nos ayudan mucho y sobre todo ayudan mucho a otros consumidores que están en un periodo de elección de auto, con sus experiencias como consumidores con la marca, con los modelos y con las versiones. Por eso, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por darle click a las notificaciones y sobre todo, muchas gracias por comentar en nuestros vídeos, porque insisto, nos beneficia a todos, a nosotros para conseguir más views y a todos los que siguen en nuestro canal para saber de primera mano las experiencias de los consumidores.